Déjale, 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 ¡no! ¡Aaah! ¿Te empujó Jimena? ¿Apañonada? ¿Jimena? Ana, buenos días, Esteban. Anita, ¿cómo estás? Buenos días, muy bien, mi Uli, ¿y tú? Esa de verde. ¿Verdad? Si así estás de verde, ¿cómo estarás de madura, mamacita? Buenos días. Uli, ¿qué pasa? Buenos días. Vamos a arrancar la semana con toda la actitud aquí en Expreso de la Semana. En Expreso de la Semana, ¿eh? Expreso de la mañana. No, es que vienes con mucha energía hoy, mi Uli, lo estamos notando. Eso es muy bueno porque, pues, hay que arrancar con todo este lunes. Exacto. Es el más difícil, pero aquí estamos. Ya se va el mes de octubre, ya se va el año. Ya, se acaba el mes de octubre. A poner el arbolito de Navidad, mi Uli. Por eso vengo de verde, porque ya estoy sintiendo la Navidad, mira. Yo te pongo unas esferitas, te pongo palomitas. Bueno, me parece bien. Unas series, ¿cómo no? Oye, mi Uli, mientras te cuento que vamos a ver lo que pasa en Vietnam, cuando el chofer de un camión, pues, no vio el ciclo. No salió herido. Sí, eso fue lo bueno. No salió muy lastimado. Pero bueno, vamos a ver estos dos hombres que saltaron sin dudarlo a un canal de aguas negras para salvar aún no tan buenas imágenes. Arrancamos a Expreso de la mañana. Uy, ya regresó. ¡Ay, ya regresó por fin! La que avienta sin teorías, hombre. Gina, Jimena, buenos días. ¿Cuándo es la ventana? No, tomando clases de baile. Me fui a tomar clases de baile, hombre. Me mandó aquí Esteban y dijo, vente a tomar unas clases de baile porque me mando mejores. ¿Y qué tal? ¿Funcionó? Uy, vas a ver. ¿Qué estilo era? No, hombre, de todo. Machinones por día. Salsa, reggaetón, tambo, cumbia. Sigue todo, de todo un poco. Así que venimos con nuevos pasos. Así que no la reten, ¿eh? Exactamente. Oigan, pues, grandes rebaños de ovejas y cabras han inundado este domingo pasado. El centro es bastante concurridas por las ovejas y las cabras. Oye, es que Ana Luisa decía que ya siente la Navidad, pues el que también ya la siente es el cantante británico Robbie Williams, quien anunció que lanzará su primer álbum Navi. Bienvenida, Quime. ¿Qué nos tienes en espectáculo? Pues mucha información porque este fin de semana se presentó. Y va a México a presentar películas de vacaciones. Oye, pero ¿qué bien? Pues es... Súper talentoso. Polifacético. Sí, así es. Y bueno, y también él compartió algunas imágenes de su hija. No, tampoco me conoce. Yo, pero a mí me gustan sus películas. De las que sale, la de... Las del... X-Men. X-Men, esas son buenas. O sea, te gustan más las de acción que cuando los musicales. A mí The Greatest Showman se me hizo espectacular. Los Viserables. La verdad, los Viserables. De los Viserables salía Héctor Alonso. Ahí colgado. Sigue en su papel de Viserables. Súper Viserables. Sí, diario. Aquí viene a lamentar. Qué bueno que le fue bien y que se va contento de México. Así es. Y bueno, les cuento que en Egipto fueron descubiertos 30 féretros de madera con momias adentro. Un poquito niño envuelto, ¿no? Sí parecía como ese postrecito. De niño envuelto. Sí, no, bueno, qué bárbaro. Bueno, vamos. Con Ulises de la Torre, Samañate. Sí, qué bonita canción. Qué alegría, ¿verdad? Sí. Eso, para iniciar la semana con todo. Y para hoy, pues mira, bailar porque los frentes fríos se van a hacer presentes. El número 6 se va a localizar sobre el norte y noreste de México. Y en su desplazamiento hacia el sureste va a producir lluvias puntuales fuertes a muy fuertes y rachas de viento mayores a 50 kilómetros por hora en Nuevo León y en Tamaulipas. ¿Cómo la ves? Mira, pues fuerte estos fríos que están entrando. Y bueno, por su parte, la onda tropical número 45 generará lluvias fuertes en su avance sobre el sureste y el sur del territorio. Los remanentes de Priscila, que entró dura, que pues se localizan entre los límites de Jalisco y Nayarit, ocasionarán chubascos y lluvias puntuales fuertes en el occidente del territorio, así como lluvias puntuales muy fuertes e intensas en el centro de México. Así es, y finalmente el ingreso del aire húmedo del Golfo de México va a originar lluvias puntuales intensas en el oriente del país. E intervalos... ¡Ay, se cruzó! ¡Se cruzó! ¡Se cruzó! Sí, sí, se cruzó. Ese cruzó y fue por un periódico para pegarle. ¡Señores y señoras! ¡Sale saludos, nada más! ¡Lo de Querétaro, San Luis, va a ser! ¡Se va a quedar con él! ¡Pero qué tal el sábado en la carrera! ¡Señorle de paz! ¿Pero qué tal el sábado en la carrera? ¡Señorle de paz! ¡Pero te perdó todo el año de bozones! ¡No ya! ¡Este fue un cálice! ¡No ya! ¡No manches! ¡Bate una me... ¡Te lo juro! ¡Deja, déjalo! Te empujó Jimena ¡Jimena! ¡Jimena! ¡Jimena, empujaste otra vez a la vista! ¡Jimena, te volvieron a tirar! ¡Jimena, se siente más tu compañera! ¡Ven a ayudarla! ¡Me pido Jimena! ¿Por qué le empujaste? ¡Sí la hizo así! Sí, sí, desde allá tuvo sus poli-knife. Mira, sí, miren esto. Bueno, este porte es mejor, que es más interesante. ¿Voy mi cabellito como abuela? Mire, yo sí vine preparada. Sí, pues sí. Como para ir al polo norte vienes preparada. No, es que el aire de aquí, pero mire, vamos a hacer que se canse, porque vamos a platicar mucho, mucho, mucho. Pues sí, no, dale más lento. Dale más lento. A ver, frena, frena. Ahí está. Mira, ¿eh? ¡Ay, qué córnero! O sea, digo, qué bien que sí se paró el aire. Para que veas que aquí todo es... Oye, ¿qué pasó? Pues te voy a contar que lo cerca de 300 guepardos salvajes que viven en el cuerno de África están en peligro de extinción porque cada año les quitan cachorros a sus madres para venderlos como mascotas a personas adineradas de Arabia Saudita y... Reggaetón con flamenco, no es lo que ella quiera hacer. Exacto. Oye, y más adelante te voy a hablar de la segunda boda, porque yo les dije que había ido dos boda importantes. La segunda, más adelante. Ya me dejaste ahí pensando... Regro todos los detalles. Eso. Mientras yo te platico, Jime, que un residente del estado de Wisconsin en Estados Unidos decía... ¡Wow, increíble! Muy bueno, hay que imitarlo, hay que imitarlo. Claro. Mientras tanto, los invito a ver la siguiente información. ¡Ay! ¡Ay! ¡Oye! ¿Qué pasó? Oye, no, no. No, no, yo no empujé. Yo fui la que se cayó. Yo no empujé a nadie. Yo fui la que se cayó. ¿Por qué me tiras? ¿Por qué me tiras? Esta es otra personita. Yo no, yo no. Yo solo me caí así, sin querer todo por andar queriendo pegarle a Alonso. Pobre Alonso. Ya vieron, lo vuelvo a hacer. Es que se cruzó como perro. Bueno, vayamos ahora hasta Rusia, en donde, pues, un grupo de ciclistas. Víjole, vámonos con Héctor Alonso, quien esta mañana nos tiene los pormenores del bazar para ayudar a la Fundación Gilberto. Ponga mucha atención. Esta mañana... Déjale, 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 déjale. ¿Te empujó, Jimena? ¿No apasionada? ¡Jimena!